Contando a partir de ahora, llevaría a partir de los primeros síntomas que tuve, voy a cumplir cinco meses. Los primeros síntomas los tuve la primera o segunda semana de octubre. Empecé a sentir, sentí esa falta de aire, como un poco raro, como si me fuese a dar alguna gripa, algo así, y fue como el primer indicativo, una semana previa, allá yo hacerme la prueba y salir positivo. Estuve con ese malestar, muy poco, pero yo lo sabía, ¿no? Yo en pláticas, mi mamá vive en México, le hacemos videollamada y yo le comenté, oye, sabes que tengo este malestar, y me decía, como son las mamás, tomate un tecito, tomate un tecito, y bueno, lo hacía, y claro que sentí ese beneficio, ¿no? Pero las personas con las que vivía yo en ese momento, vivía con unas personas en Vígata, estas personas se contagiaron de coronavirus, pero ellos no lo sabían, tenían los malestares, así que ellos hicieron la prueba y salieron positivos, ¿no? Ya fue cuando yo me fui a hacer la prueba y pues empecé con los malestares. Fue algo raro, ya hasta ahorita me puedo dar cuenta cómo estuvo bien la cronología o de cuando inicié. Las dos primeras semanas fueron ese malestar de poder respirar, ¿no? Ya la persona con la que vivíamos me dice, ¿sabes qué? Tengo coronavirus, tienen que ir a hacerse la prueba porque posiblemente... Ok, fui con una esposa de un amigo que estaba ahí también, fuimos a hacer una prueba. Ella nunca se contagió a pesar de haber estado en contacto con él, que es algo importante por haber utilizado el simple cubrebocas. Eso la mantuvo y claro, otras cuestiones, ¿no? De la limpieza, la distancia y todo esto. Pero pasaron esas dos semanas, voy un fin de semana a hacerme la prueba, salgo positivo y prácticamente a los dos días empecé a tener los malestares. Los primeros malestares del coronavirus, que era el sentir el cuerpo cortado, como se dice, empecé a sentir un malestar, pero en los huesos, en todos los huesos. Y decía, ahora esto está un poco raro, pues ya se lo atribuía totalmente al coronavirus, porque ya sabía que tenía coronavirus, ¿no? Entonces empecé a cuidarme, a no salir, a estar en la cuestión de la cuarentena. Ya mis familiares, amigos y todo, ya sabían que tenía coronavirus, así que desde el momento que me salí positivo, ya me tuve que mantener en casa. Los primeros tres días estuve con fiebre, con ese malestar del cuerpo cortado, con el dolor y después de eso empezaron las temperaturas. Las temperaturas súper fuertes, súper altas y bueno, que era lo único que podía hacer, pues era estar en reposo, estar en la casa. Y yo hablando otra vez nuevamente, ¿no? Un momento a mi mamá, ella me decía, ¿sabes qué? Tómate el ginger, tómate este tecito, tómate el otro. Y bueno, o sea, claro, el ginger me ayudó muchísimo, los tecitos y estos, pero a los tres, cuatro días me empecé a sentir un poco mejor. Y dije, ok, ya no tengo nada, pero no, cada día fue incrementando más el dolor y lo que sentía. Y esa pregunta no es para echar culpa, pero porque a veces gente no sabe cómo protegerse o qué medidas tomar. Me imagino que la gente con quien vivías estaba tomando precauciones, ¿cómo crees que ellos se enfermaron y luego después tú se enfermaste? Creo que es la falta de no tener ese tacto de cuidarse, ¿no? Porque es diferente a cómo uno se cuida, a cómo tú te cuidas, a cómo la otra persona la cuida. Cada quien dimensiona este problema como lo quiere ver, ¿no? O lo maxifica, o sea, es muy raro, ¿no? Pero son personas con las que yo vivía, realmente pienso yo que no tenían ese cuidado total de cuidarse, ¿no? Tanto así que ellos estando infectados llegaban a salir, algo que no se debe de hacer, ¿no? Pero cada quien decide qué hace, ¿no? Así que yo el día que me infecté estoy consciente de que ellos llegaron, llegaron de un viaje de que hicieron a otro estado. Ah, ok. Este, al llegar a la casa, ellos ya venían enfermos. Ah, wow, ok. Y yo a la distancia le dije, oye, pero ¿ya sabes qué tienes? Ajá. Y me dijo, no, 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 no creo que sea coronavirus, ¿cómo crees? Y yo, con la información que uno lee, dije, bueno, yo tenía unos chocolates, le dije, le voy a dar un chocolate a ver qué potenciación tiene, ¿no? Ajá. Y se lo aviento y le digo, pruébalo. Y me dice, ay, sabe medio amargo. Ah, wow. Y yo, eh, no, espérate, ¿cómo que sabe amargo? Le dije, no, no estás jugando, no inventes, es muy delicado. Ajá. Me dijo, no, en realidad sí me sabe amargo. Y dije, híjole, entonces como que mantuve, me mantuve un poco alejado. Ajá. Pero mi error fue ese día cenar, porque, pues claro, íbamos juntos, cenamos en el mismo espacio, pero yo no traía el cubrebocas. Cené y fue el único día que tuve contacto, pues el día que me contactó. Ah, wow, ok. Y este, pues sí, los cuidados, pues, ese, ese instante es el que te enferma. Ajá. Ajá. O sea, comprobado está que con la persona que, otro, otro de los roommates que estaban ahí, era una pareja, ¿no? Ajá. Y ellos convivieron conmigo, estuvieron al lado de mí, pero siempre con el cubrebocas, siempre cubriéndose, siempre todo. Llegamos a utilizar hasta guantes, el aizole, el limpiar, el separarse, la distancia. Ellos nunca se enfermaron, a pesar de que yo me enfermé a grado de morirme. Sí, wow. Y uno de ellos fue el que me llevó al hospital. Wow. O sea, y estando en el mismo vehículo y todo, y él, este, con su mascarilla, él, él, con problemas de diabetes, con hipertensión, con la enfermedad, este, pues no le pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, que es muy importante el cuidado en esto, la máscara que es de tela, es súper bien. Comprobado, porque yo no he visto que gente que estuvo alrededor de mí, no se contagió, estando yo enfermo de coronavirus. Sí, aquí la situación es que, vuelvo a repetir, es diferente cómo te cuidas tú, cómo me cuido yo, cómo nos cuidamos todos, ¿no? Ajá. Hay algunos que solo utilizan el cubrebocas, y hay gente que utiliza el cubrebocas, y le gusta ponerse unos guatecitos, y hay gente que se la vive, y gracias a Dios puede estar en su casa porque hace home office, y se cuida, y ahí están, y claro, pues sabe que su círculo, la gente con la que se va a juntar, van a ser solo sus hijos, o hasta cierto punto, dos, tres personas que saben que se cuidan de la misma forma. Pero hay gente que solo usa el cubrebocas, pero le gusta ir a comprar, le gusta ir a la tienda, le gusta ir acá, le gusta salir, este, y a veces no es de que quieran, a veces es una necesidad, o sea, si no pueden hacer a home office, van a salir, pero ahí está la parte que también hay que cuidarse, ¿no? Al momento de salir, pues igual, utilizar el cubrebocas, si quieres también, pues la cuestión de los guantes, ¿cuánto ha puesto la caja de guantes, no? Lo puedes utilizar, y mantener lo que es el Lysol, las toallitas estas para limpiar, este, yo personalmente lo que hago es tener este, mi cubrebocas, traigo mi Lysol en el auto, que, bueno, hay que tener precaución, ¿no? Porque con temperaturas altas, como el calor puede explotar esa cosa, ahorita que está haciendo frío, pues también hay que ser precavidos, haciendo frío, pues no hay problema alguno, ¿no? Y el gel también, ese es el gel que utilizo, pero ahora sí que depende mucho de cómo la gente dimensiona el problema, porque a veces si no lo han vivido o no están con una persona que le haya sucedido, no lo creen, y luego dicen, no, pues a fulanita le pasó, pero lo ven muy lejano, como algo que ni va a pasar, o está pasando, pero aquí cómo va a pasar, o tenemos familia en México, pero ahí estamos en Estados Unidos, aquí no pasa nada, ¿no? Y aquí hay más muertos que en cualquier otro lugar, la gente no dimensiona eso, pero sé que la cuestión es cuidarse a un grado de que, pues pienses en los demás, no pienses en tus hijos, pienses en tu familia, en ti mismo, porque si no, eso pasa en segundos, a mí me pasó así, yo era exagerado, si antes era exagerado cuidándome, ahora soy más, o sea, llego y si voy, no sé, si voy a cortarme el cabello, llego con mi Lysol, ellos también tienen ya su limpieza, le echo todo, o sea, es muy, eres muy exagerado ya, no, hasta, si sales traigo mi gel, Lysol, todo, bueno, es la cuestión de cuidarse, pero creo que hay que tener en perspectiva lo que quieres, y decir, ¿sabes qué? Pues sí, me voy a cuidar, pero, ¿de qué forma? Creo que deberían de revisar bien la información donde ven toda esta información, no tener una, sino dos o tres fuentes en las cuales puedas verificar y ver que esta noticia sea real o sea falsa, ¿no? Porque ahorita está mucho lo que el coronavirus no existe, que no va a pasar, claro que existe, claro que la gente se muere, claro que uno se enferma, se siente horrible, son de los síntomas más horribles en la vida que no se lo deseo a nadie, y es algo súper feo, y lo que se les puedo decir es que utilicen eso, no las redes sociales, pero, y los lugares estos online para informarse, pero de información verdadera, que sepan que esto es real, que la gente se muere, y que siendo jóvenes, adolescentes, también se enferman, es muy difícil, pero ellos se creen inmortales, nosotros como millennials puedes decir, ok, tú tampoco te vas a enfermar, claro que sí, o sea, no porque tengas, yo tengo 34 años, y aún así la gente, pues aunque no tengas ninguna enfermedad, te enfermas, a Cristiano Ronaldo ya le dio dos besos, o sea, va a ser que es un atleta de alto rendimiento, no le va a pasar, ok, sí, pero salió adelante, además tienen dinero, o sea, también hay que ver ese factor, o sea, no es nada más que te de, bueno, que es un dinerito, pues también no te vas a morir tan rápido, ¿no? Lo mismo pasó con Trump, ¿no? Le ponen, no le pasó nada, no pasa nada, pues claro, ¿cómo van a dejar morir a un expresidente? O sea, hay que ser consciente, pero hay que cuidarnos, o sea, hay que cuidarnos, no bajar la guardia, y más si tienes papás, si tienes abuelitos, o si tienes, hasta los más pequeñitos, es súper peligroso, y más si un niño se enferma, los síntomas del coronavirus son muy diferentes y muy peligrosos. Inicié con ese malestar en mi pulmón, antes de no poder un poco respirar, estuve, empecé mi cuarentena, porque dijeron, bueno, vas a estar 15 días en tu casa, no salgas, necesitas algo, nosotros te lo podemos llevar, en la parte del gobierno, te llevamos, te ayudamos, te monitoreamos, ok. Los primeros seis días fueron muy difíciles, la temperatura, cuerpo cortado, el dolor en los huesos, empezaba apenas el cansancio, pero este cansancio no es un cansancio normal, el cansancio que te da con el coronavirus es, es como, como si te desenchufara la energía, es como la parte más fácil, llegas y pum, te desvaneces, pero es ese cansancio mayor a que hicieras mucho ejercicio, es un cansancio horrible. Yo al sexto día aproximadamente, empecé ya con todo esto, si va, más, 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 así que dije, esto no está bien, así que, ¿qué puedo hacer? Me empecé a tomar unas pastillas, híjole, eran Tylenol, hay otro que está prohibido, bueno, que a mí me lo prohibieron, y dice que está malo para, para hacer uso de, híjole, no recuerdo cuál es el nombre, Tylenol, ibuprofen, el ibuprofeno, el ibuprofeno es malo, porque intensifica también el malestar, ok, me lo tomo, me empecé a sentir peor, así que, ya, ya, ya con las personas que vivía, todos tenían coronavirus, menos las dos personas, una pareja de, de amigos, ellos no la tenían, pero todos ya habían pasado por ese sí, todos los síntomas que yo tenía, pero yo les dio como una, como una gripa fuerte, como una tos, pero ellos veían que yo me iba poniendo más malas, y me dijo, ¿sabes qué? Te ves mal, te estás poniendo más mal, y yo dije, no, sí, esperemos, se me quite, yo utilizaba mucho el ginger, porque mi mamá, por ser asmática, ella sabe que, eh, tomándoselo o comiéndolo, abre los bronquios y puede respirar, y dije, ok, bueno, pues lo voy a utilizar yo, y lo que hacía era, yo realmente lo mordía, el ginger lo mordía, para que se me abrieran mis bronquios, porque había un momento en que mi oxigenación bajaba mucho, ya, ya, ya no sentía esto, y, 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 pues, ¿qué hacía? Mordía el ginger, se me abrieron los bronquios, yo sentía que se abrían, y podía respirar más, más o menos en el día 8, fue que uno de los rumers me dice, ¿sabes qué? Pues, yo te veo muy mal, deberías de, de ir al doctor, o sea, yo creo que, que deberías de hablarle a, a, a emergencias, porque creo que, que estás muy mal, y yo, no creo, híjole, no creo que sea así, para tanto, ¿no? Y en una llamada, que me estaba monitoreando el gobierno, me dijo, si sigues teniendo esa falta de, de respiración, que no puedes, porque me monitoreaba el oxígeno, algunos aparatitos, que te lo ponen, me lo dio un amigo, te lo pones en el dedo y te dice la oxigenación y todo esto, ¿no? Y mi oxigenación iba bajando de 90, y en esos días ya estaba 80, o sea, en el hospital llegué a estar hasta 30, ya casi me daba el rango cerebral, pero bueno, este, lo ponía y decía, híjole, baja mucho, baja mucho, y dije, no, no, no va a pasar nada, uno siempre pensando positivo, que, que lamentablemente no debe de ser así uno siempre, ¿no? Ese día me dormí, y al día siguiente casi fue imposible levantarme, o sea, también se te va el apetito, no quieres hacer nada, o sea, es horrible, el, 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 la sensibilidad, el, 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 lo de los sabores, los aromas, también se te va, este, ahora entiendo por qué la persona a la que le había dado el dulce que tenía coronavirus me dijo que estaba amargo, porque yo al momento de también hacer esa misma prueba, cuando estaba con los síntomas, lo dulce me sabía como si estuviese amargo, insípido, asqueroso, pero, pero bueno, ya cuando fue ese día, me despierto, estaba con, con, con las personas con las que vivía, y me volví a decir, sabes que te ves muy mal, y dije, híjole, creo que ahora sí voy a llamar a la ambulancia, porque pues no, no, no puedo hacer nada, en ese momento estaba otra amiga y me dice lo mismo, y dije, híjole, pues creo que, que sí, lo que hice fue irle a la ambulancia y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo respirar, y tenía esa falta de aire, ¿no?, porque la cuestión es como si se te fueran cerrando, pues como los bronquios, y ya, vas a respirar un poquito, te empiezas a marear, te sientes mal, llega la ambulancia, me llevan a emergencias, al llegar a emergencias, me atienden, me revisan y todo, y yo llegaba, llegué agitado, como cuando haces mucho ejercicio, trotas o algo, respiraba por la nariz, y se exhalaba por la boca, pero era algo muy rápido, ¿no?, así, así que, me meten, me tienen, me hacen los estudios, y me dijeron, yo no tenía la prueba del coronavirus, porque pues, no la ando cargando, la traigo conmigo, ¿no?, le dije, es que yo tengo coronavirus, y ellos me dijeron, pero, ¿estás seguro?, le dije, claro que sí, porque me hice la prueba, y tal día salí positivo, te la vamos a volver a hacer, y bueno, pues háganmela, pero no puedo respirar, pero yo tengo coronavirus, ya tengo una semana con los síntomas, no, 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 como, no sé qué pasó, no me creyeron, ¿qué onda?, me hacen la prueba, en la madrugada me siento bien, y me dicen, ¿te puedes ir?, pero yo ya tenía neumonía, o sea, ellos me dijeron, tienes neumonía, y dije, bueno, pues, creo que, pues, ojalá, qué bueno que nada más tengo eso, pero no, o sea, no, qué bueno que nada más tengo eso, o sea, era coronavirus, y ya cuando tienes neumonía con tu coronavirus, es gravísimo, bueno, me voy, regreso a mi casa, todo bien, tranquilo, al día siguiente, igual, más o menos a la misma hora del día anterior, me empiezo a volver a sentir mal, mal, peor que el día anterior, y llamo, me estaban monitoreando, y me dicen, es que si te sientes mal, necesitas regresar a la hospital, y yo, no, pues, yo creo que sí, sí voy a regresar, y me hablaron, de hecho, del hospital que comen, me dió el tomal, y me dicen, ¿sabes qué?, si es así, regresa, ¿quieres que te mandemos una ambulancia?, o te trae alguien, y dije, ¿sabes qué?, aquí hay uno de mis cuates, pues les pudo decir que me lleve, y sí, ya fue que me llevó, cuando me llevan, ahora sí la gente me veía, porque tienes ese rechazo, ¿no?, porque la gente se espanta, llego, enseño mi ID en el hospital, y la señorita que la tomó me dijo, pero tú tienes coronavirus, y ya estás esprayándole, quitándole, y yo, órale, o sea, yo ya les había dicho que tenía coronavirus hace una semana, no sé por qué, o sea, y súper espantado, me dijo, ¿sabes qué?, no, te vamos a meter a otro cuarto, me llevan a ese cuarto, estamos ahí, y este, me dicen, ¿sabes qué?, te vamos a llevar a una cama, me llevan a una cama, en esa cama, estando ahí, era, todavía no era piso como tal del hospital, era el área de emergencia, ok, entonces, regreso, estando ahí en el hospital, me pasan a una cama ahí de emergencias, y me dicen, ¿sabes qué?, este, ya vimos, tienes coronavirus, dije, sí, ya les había dicho que tenía coronavirus, no sé por qué no me creyeron, ok, pero, y si te falta mucho el oxígeno, claro, por eso vine la vez, ok, ¿no?, y yo también estaba como con esa cuestión, un poco agresivo, ¿no?, pues sí, se supone, porque te molestas, te enojas, o sea, por eso fuiste, porque estabas malo, y te vuelven a repetir algo que tú ya les habías dicho, ok, bueno, ya, estoy ahí, y me dice, bueno, ahorita regreso, ¿no?, se va, dicen, aquí está el botoncito de emergencia, y después regresa y me dice, ¿sabes qué?, hablamos con el médico, y dicen que te vas a quedar, te vamos a pasar a piso, porque, pues, sí, sí te ves medio mal, ok, se va, como a los 15 minutos, se me va la respiración en su totalidad, y yo estaba, porque sentía frío, y les pedí algo para cubrirme, me cubro, pero quedé así como muy apretado así, y estaba descansando, ¿no?, y en eso, yo mismo siento, pum, se me corta la respiración, y dije, no puede ser, intentaba jalar el aire, y es como si me hubieran bloqueado todo, o sea, ni jalar, ni exhalar, y yo dije, no manches, me estoy muriendo, ¿qué me está pasando?, y tenía mis manos adentro, y afuera estaba el botón de emergencia, no podía ni siquiera abrir las colillas, o sea, era ya cansancio, todo, dije, ¿qué me está pasando?, con tal que logro, lo toco, yo sentí que tardó una eternidad en llegar la persona, porque en esos momentos, pues, es rápido, ¿no?, pero llega, y me dice, ¿qué tienes?, le dije, ya no puedo respirar, vi su cara de espantado, y en eso, no sé qué fue lo que me inyectaron, me agarran, me quitan aquí, me inyectan, y me ponen el oxígeno, me dijeron, sí, ya te vamos a pasar, ok, pues sí, porque me estoy muriendo, ¿no?, ok, dije, venga, pues, último, y pues nada más me van a poner poquito oxígeno, pues, están unos dos, tres días aquí, en lo que me recupero, me siento un poco, porque siempre esa mentalidad de estar positivo, ¿no?, pero lamentablemente no fue bien, y dije, ok, bueno, está bien, aquí me voy a quedar, le avisé a mis hermanos, porque tengo dos hermanos aquí, y, este, decían que me voy a quedar en el hospital, ese día en la noche, horrible, empezaron los síntomas, si estaban feos antes, se me accidentó, o sea, fue horrible, empecé con las temperaturas, empezó mi ritmo cardíaco, porque ya no solo me habían puesto un aparato, o sea, tenía en el dedo, ya tenía lo que me habían puesto aquí para inyectarme cosas, monitoreaban mi corazón, el, este, las palpitaciones, el oxígeno, y ya era todo más, como más real, ahora sí decía, chino, ahora sí, esto está medio feo, y tener ese sonido del pi, 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 y todo, eso, el oxígeno es, es, es muy traumático eso, ¿no?, llego, me ponen en piso, al estar ahí en piso, este, pues dije, bueno, todo parece que está bien, ¿no?, yo ya no podía dormirme acostado, o sea, yo, yo antes de llegar al hospital, yo ya dormía sentado, porque la respiración, o sea, el simple hecho de dormirme acostado, esa misma presión, yo ya no podía respirar, así que al llegar al hospital, estuve prácticamente así en esta posición, porque recostado, empezaba otra vez a tener esa falta de aire, esa falta de aire, esa falta de aire, así que estuve sentado, y con mis temperaturas, me sentía muy mal, y el cansancio se fue al extremo ya, el cansancio era a tal grado de quedarme así, sentado, y ya, ya no podía hacer nada, al segundo día de ya estar yo en piso, este, ese día en la noche, empieza el ruido de la máquina, me despertó, ¿no?, porque estaba así, yo prácticamente no podía despertar, porque me daba mucho miedo también, y ese día escucho el ruido de la máquina, porque empieza como una alarma, y yo mismo dije, ¿qué está pasando?, algo no está bien, porque esa fregadera, o sea, no tiene por qué sonar, empieza a sonar, y en el cuarto donde ya me tenían, los médicos no pueden entrar si no se ponen primero un traje, y yo veía por la ventana, que la enfermera toda espantada, yo nada más veía que se agarraba la cabeza y le hacía así, y yo no creo que eso no está bien, ¿por qué le hace así?, ¿qué está pasando?, y yo no veía, yo nada más veía los números en la ventana, y dije, híjole, eso parece que no está bien, se pone su traje, entra, y me dice, necesitas relajarte, y yo por dentro, o sea, ¿a qué me estás hablando?, ¿relajarme de qué?, pues si me siento de la fregada, necesitas relajarte porque te puede dar un infarto, y deja todo el infarto, el derrame cerebral, porque mi oxígeno había ya bajado, yo creo que lo más bajo eran 30, 40% de mi oxigenación en el cuerpo, y este, mis palpitaciones iban arriba de 170, o sea, era algo horrible, feo, ¿no?, y me dijo, relájate, y yo no, yo me estoy relajando, le dije, es lo que intento hacer, o sea, empecé así, llegan, llegan con otra máquina, y me hacían, te hacen una toma de tus pulmones, para ver cómo están por dentro, porque cuando el coronavirus se crea como una, como una cosa, algo feo en los pulmones, que está horrible, y este, y me dicen, ¿sabes qué?, te vamos a tomar otra, otra de la coca, te ponen unas tablas, como no sé qué es, un plástico metal, y tú lo sientes súper helado, ¿no?, te ponen atrás, pum, pum, te la toman, y ya dijeron, ¿sabes qué?, no, pues sí, estás muy mal, este, necesitas relajarte, yo dije, no, pues sí, está bien, ya me dieron medicina, me inyectaron quién sabe qué, y este, y me empecé a sentir un poco mejor, entre comillas, ¿no?, yo este, ese día, ya sentía que no tenía nada de fuerza, me sentía muy cansado, muy, muy sin nada, o sea, yo, el, el, me tenía con muchos cables conectados, y era otra que, o sea, más aparte de la máquina que estaba allá, que monitoreaba todo con mi pulso, con los dedos, con todo, tenía otros conectados aquí, con un aparato como de este tamaño, como una batería, como un celular, el cual también checaba mis palpitaciones y todo, y luego, esa cosa, me sentía que me pesaba como horrible, o sea, de así a sí, y de, ay, no puedo, no puedo, y no me lo voy a poner aquí, lo dejaba así, todo, me pesaba la bata, la bata del hospital me pesaba, y yo sabía que eso no estaba bien, dije, esto no está bien, o sea, ¿cómo me voy a pesar eso?, no, 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 yo no recuerdo haber comido porque no te da hambre, o sea, esos primeros días, yo no recuerdo que comí, o sea, yo llegué, estuve, no recuerdo haber comido, ya comí de saliendo de terapia intensiva, y bueno, ya me estoy adelantando, pero, pero, pero estando ahí, el día en la noche, al día siguiente, llegó un médico, porque yo estaba mal, grave, grave, ya no podía respirar, ya no tenía nada, o sea, yo dije, ya me voy a morir, yo, yo, ese día, este, después de hablar con ese doctor, y bueno, mejor platico lo del doctor, llega el médico, y me dice, ¿sabes qué?, este, lo bueno de aquí es que tú sigues consciente, me dijo, es raro, no es muy común, que con los síntomas, y con lo que tienes, con lo que te esté pasando, estés consciente, me dijo, pero, pero bueno, estás haciéndolo bien, estás relajando, está todo bien, y este, te tengo que preguntar a ti, porque si estuvieras inconsciente, le tendría que preguntar a un familiar tuyo, pero tú, al grado de conciencia que tienes, te podemos preguntar, y le digo, ¿qué?, y me dijo, te vamos a poner, le podemos poner un medicamento, que es este, que se le está poniendo, que es de prueba, se acaba de autorizar, lo autorizaron como el 20 de octubre, algo así, este, del año pasado, y yo más o menos estaba como el 22, 23 en el hospital, o sea, acababa de hacer eso, y me dice, ¿sabes qué?, estás muy grave, estás muy mal, ya, pues, médicamente, pues no podemos hacer nada, porque lo que tienes es coronavirus, y es un virus que no conocemos, que no sabemos cómo se debe de tratar todavía en su totalidad, así que, existe este, este medicamento que, pues, posiblemente te funciona, y le dije, ¿sabe qué?, doctor, yo ya me estoy muriendo, porque yo ya mi cuerpo lo sentía cansado, me sentía triste, te deprimes, te sientes mal, estás solo, no tienes fuerza, o sea, yo le dije, ¿sabe qué?, yo sé que me voy a morir, le dije, ¿qué perdemos sin que me lo ponga?, le dije, vamos a, póngamelo, me dijo, le dije, póngamelo, esperemos si funcione, me dijo, pues sí, pero, pero llegue tres días, y yo, ah, pues bueno, pues esperemos no morirme, de aquí a que llegue, ¿no?, pues fue la última vez que platiqué con él, porque igual me volvió a poner mal, terapia intensiva, o sea, yo dije, ¿a dónde me llevan?, no, pues vamos a, ahí sigue, wow, y dije, híjole, pues como que ya me voy a morir, y, y, pues en ese momento, yo, yo cuando mensajé con mi mamá, con mis hermanos, les dije, ¿saben qué?, pues la verdad, yo, fuerzas humanas, yo ya no tengo, o sea, yo ya, yo ya me voy a morir, la verdad, me quiero despedir, los quiero mucho, y les mandas ese mensaje de, pues con lo poco o mucha fuerza, tardé como una hora en escribir un mensaje, ¿no?, para que veas lo difícil, o sea, el celular me pesaba, o sea, lo agarré, ay, pesa muchísimo, iba letrita por letrita, y a ver, le puse chilla, me equivoqué, tardé una hora, ¿no?, de ninguna hora, este, y pues, ahí te contestan, ¿no?, pues como crees, como que te vas a morir, échale ya, pues claro, ¿no?, nadie te va a decir, sí, te vas a morir, pues el coronavirus, nadie se cura, no, o sea, todos te dan aliento de que vas a morir, este, ya estando yo en terapia intensiva, ellos me volvieron a decir, es que, ¿sigues consciente?, me diros que, este, dos personas, las cuales, o sea, cuando no estés consciente, porque ellos ya me daban porque me iban en tu bar, porque me llevaron a la terapia intensiva, y me dijeron, ¿sabes qué?, aquí tenemos esta máquina de oxígeno, y te queremos preguntar, ¿en cuál de las dos modalidades quieres que te la pongamos?, la primera, es que tus pulmones se inflen así, normal, y la otra es que, ¡pum!, y ¡pum!, y le dije, no, esa está como muy agresiva, ¿no?, le dije, ¿qué le parece esa de, despacillito?, muy bien, digo, porque ya cuando eso, pues también ya, nada más tú dinos y te lo ponemos, a mí me daba miedo, yo dije, pues si de por sí ya me voy a morir, y voy a morir acá sufriendo, pues dije, no, pues voy a soporar y aguantar aquí el tiempo necesario, ¿no?, gracias a Dios, nunca me pusieron eso, porque yo, yo, yo no quería, o sea, yo les dije, no, ahorita, no, 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 me siento bien, pero ellos veían, me estaban monitoreando que no estaba bien, o sea, yo ya, yo ya no me podía levantar ni de la cama, o sea, ir al baño, imposible, o sea, yo ya estaba muy mal, ya fuerzas y todo, tenía que ir a ayudarme con el oxígeno conectado, así que, que lo bueno que no me pusieron esa máquina, porque ya me daba miedo, ya de ahí seguía ya entubarme, y me dijeron, ¿sabes qué?, ya cuando te tuvimos, pues, más bien, de hecho, cuando te pongamos esta, tienes que dar de perdida dos nombres de personas que autoricen lo tuyo, porque tú sigues consciente, que es lo que también nos sorprende, sigues todavía consciente de todo esto, así que damos dos nombres, o un nombre de la persona que tenga que autorizar, estás casada, dije, no, soy soltero, puede ser tu mamá, que esté en México, y, ok, le dije, no, quiero que sean mis hermanos, este, Ulises y Fidel, que le dije, bueno, ellos dos pueden, bueno, autorizar, y creo que son los más conscientes hasta ahorita de mi gravedad de todo, y sabrán, pues ya desconecten o hagan lo que quieren con él, ¿no?, pero ya lo puse yo en sus manos, gracias a Dios no llegué a ese punto, estando yo en terapia intensiva esos tres días, que fue prácticamente lo que tardé en llegar el medicamento, este, pues no me la llevé bien, o sea, yo no podía dormir, a mí me daba, aparte de que me daba miedo dormir, no podía, no podía respirar, o sea, al estar respirando, inhalaba por la nariz y exhalaba por la boca, inhalaba por la nariz y exhalaba por la boca, si yo dejaba de hacer eso, de exhalar por la boca y la cerraba, me empezaba a marear, me mareaba a tal grado de que empezaba así, como que, ay, ¿qué me está pasando?, ¿qué me está pasando?, y bueno, no dormí desde los primeros días que estuve en el hospital, nunca dormí, o sea, más bien me desmayaba, porque yo estaba así todo el rato, y ya mi mismo cansancio llegaba un momento en que, yo nada más recuerdo que volvía a reaccionar así, porque me estaba faltando más el oxígeno, o sea, me levantaba porque me faltaba el oxígeno, y empezaba otra vez, y seguía con mi oxígeno, y así, y pues prácticamente dormía dos horas, una hora, tres horas, o no dormía, durante esos quince días que estuve en el hospital, ya cuando me avisan que llega el Redemisvir, este medicamento, me dicen, ya llegó, ¿sabes qué?, este, te lo vamos a poner, esperemos a ver qué reaccionas en tu cuerpo, ¿no?, yo ya, a mí ya me ponían medicamento acá, y acá, o sea, tenía dos lados para que me pusieran, uno me ponían suero, y en el otro me ponían el medicamento, ese medicamento cuando me lo pusieron realmente sentí, o sea, se sentía, porque prácticamente duraba una hora, puesto ese medicamento en lo que, 45 minutos, en lo que se te metía en tu cuerpo, pero tú sentías cómo, cómo recorría, y sentías ese, ese bienestar en tu cuerpo, y yo dije, va a funcionar, o sea, me estoy sintiendo bien, tanto así que cuando me lo pusieron, no recuerdo qué horas eran, si era de noche, pues estaba en terapia intensiva, ya no tenía noción del tiempo, ¿no?, y dije, bueno, ¿qué?, pues ya me lo ponen, y me dicen, ¿sabes qué?, pasan dos, tres días, sí, tres días aproximadamente, ya me decían, ¿sabes qué?, te vamos a pasar a piso, porque ya te estás poniendo mejor, no, qué bien, qué bueno, qué bueno, pero yo no podía caminar, o sea, llegan, me cargaban de cama a cama, ya bueno, a piso, ¿no?, todo, todo, todo cansado, todo, todo madreado, ¿no?, me llevan, y este, pues ya estando, ya estando en piso, pues, empecé a sentir esa mejoría, porque el medicamento me lo siguieron poniendo, no recuerdo cuántos días es ese medicamento, pero me lo seguían poniendo, 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 y ya fue que comí, saliendo de tarefa intensiva, que me llevan a piso, fue que comí, y lo bueno era que podía comer, lo malo era que, para poder desayunar, duraba dos horas el desayunar, o sea, yo al comerme una uva, al momento de masticarla, se me iba el oxígeno, o sea, al morderla, ¡pum!, era como si te sacan del aire, me esperaba, otra vez, otra uvita, ¡pum!, y otra vez, se te va el aire, y dije, ¡ay, joder!, o sea, ojalá, y pues que bueno, gracias a Dios, ya puedo comer, y ya estoy un poco mejor, ¿ok?, era lo único que hacían todo el día, o sea, en la mañana, despertaba, y me, me daban mi desayuno, ya sabes, el de hospital, ¿no?, que aparte es bien poquito, bueno, pues ok, pero ni eso, o sea, se me hacía hasta mucho, no me lo podía ni terminar, duraba dos horas en mi desayuno, y ya, pues me cansaba, era el cansancio, de haber corrido muchísimo, como si hubieras corrido, si hubieras hecho mucho ejercicio, y yo al terminar de desayunar, lo que quería era dormirme, y me dormía sentado, porque acostado, no pude, hasta que salí del hospital, como a la semana, no, saliendo del hospital, a los tres, cuatro días, ya pude dormir acostado, pero, pero duraba dos horas, en desayunar, ya prácticamente, cuando desayunaba, terminaba, ya casi me traían, lo, para almorzar, o para comer, este, y era, esa durabilidad, dos horas, dos horas, para poder comer, hacer eso, el baño era imposible, o sea, tenías que ir conectado, con tu, con tu oxígeno, para poder ir, porque el oxígeno, no me lo podía quitar, y no eran, no eran unas mangueritas, o sea, eran unos tubos, tanto que me hicieron llagas aquí, de todo el tiempo que estuve en el hospital, se me enllagó, o sea, y ya me las quitaba, estaba horrible de mi cara, ¿no? porque, pues, en tanto tiempo tenedlo, ¿no? Eran mangueras aproximadamente así, y ese ruido, diario, de estar escuchando, van a hacer, de traumas, y es una enfermedad tan fea, que, nadie te puede visitar, y las únicas personas, que te visitan, son los médicos, pero ellos no te van a ir a hacer plática, ellos nada más van, y, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Temperatura? Ok, bueno, ok, ¿qué necesitas? Necesito, adiós, yo ya llevaba, la primer cuarentena, encerrado solo, ¿no? Pues me aventé otros 15 días, en el hospital igual, solo, eso ya, ya mentalmente, me estaba volviendo, ¿qué pasa? Claro, platicaba con mi familia, por mensaje, porque yo no podía tablar, una, una, una frase, o una, no podía platicar, era por mensaje, y empezaba a platicar, muy poquito, muy poquito, un poquito, porque eso me fatigaba, o sea, yo cuando empecé a hablar con una persona, duré, dos, tres minutos, y ya, y eso en todo el día, de no creas que una, dos minutos ahorita, no, no, algo horrible, porque no es algo normalmente, o como humano que hagas, ¿no? Una cosa es que seas antisocial, pero interactúas de alguna u otra forma con otra persona, pero estando hospitalizado, pues, no tienes, aunque quisieras, no puedes, no tienes esas fuerzas, esas ganas, o sea, de fatigas, si para comer no puedes, ni para hacer algo normal, como al baño, olvídate de bañarte, porque eso ya es imposible, o sea, es extremadamente difícil, y traumático, ¿no? yo no lo dimensioné, apenas hace como un mes que pasó, que empecé a dimensionar, por las secuelas que tengo, porque es algo feo, que no quieres, tú misma mente no quieres asimilar, que estás mal, ya estando ahí, en esos días en el hospital, este, me fui recuperando, poco a poco, poco a poco, fue grabado, ya, este, cuando me visitó la última vez la doctora, para decirme si estaba bien, o, o, que era lo que sentía, porque ellos mismos desconocían, decían, pues sí, este, nos vas mejorando, pero tú, 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 dinos cómo te sientes, tú, tú cómo te sientes para respirar, para hacer, tú, pues mal, y, y antes de salir del hospital, ya, como en el día 13, porque el, el, el oxígeno lo dejé como, uno o dos días antes de, de salir del hospital, porque todavía tienes ese miedo, de, se te va a ir, no vas a estar, y empiezas, y empiezas a, tomar agua, si la tomas mal, pues se te va por otro lado, y ya te empiezas como que a asfixiar, entonces es terrible, ya, ya esta doctora, eh, los últimos días me decía, cómo te sientes, cómo va todo, ya posible, ya está, falta poco para que salgas, este, y pues sí, ya, ya, ya cuando, cuando me estuve sintiendo un poco mejor, eh, ya fue que, que logré bañarme, no, o sea, algo que, que para, es normal para cualquier persona, estando en esa situación, pues, ah, pues no se podía, ajá, te tienes que bañar todavía con todo lo metido aquí, de, de las agujas, y todo esto, y, y muy traumante, no, así que, que ya cuando, cuando esta doctora me dijo que ya, ya podía, salir, dije, bueno, ya se va a acabar todo esto, esperemos y se termine, no, este, ya me quitan el oxígeno, se va ese horrible ruido, aunque la máquina la tenían ahí de emergencia, por si cualquier cosa, pero, bueno, un ruido menos, de todos los que están, ya, al siguiente día, ya me quitaron el otro, mira, ya tu oxigenación está bien, todo está bien, todo parece ya mejor, ok, ese momento fue de paz, que dije, ay, gracias a Dios, ya no escucho tantos, pipipipipipi, ok, ya este, ese día, pues me pongo feliz, y digo, ok, pues ya, ya, me voy a ir a casa, y le dije a la, a la doctora, porque dije, pues ya, ya voy a poder dormir acostado, todo, porque intenté una o dos veces dormir acostado, me costó, porque, porque, no sé, o sea, de hecho, uno de mis pulmones, yo creo que está más dañado que otro, porque de un lado como que podía dormir, pero del otro lado, o boca abajo, o es imposible, o hacia arriba, o sea, fui poco a poco lloviendo, ya como podía, no hay como días, ya logré más, y le dije a la doctora, díganme ustedes, pues cuando ya voy a estar bien, o sea, yo sé que ahorita estoy delicado, pero, pues cuando ya voy a estar, igual, como antes, y me dice, híjole, ¿pueden pasar días? No, perdón, semanas, o meses, y yo, ¿cómo, como meses? Y dije, no, o sea, ¿cómo van a pasar meses? Y ya estuve en el hospital, otra vez, ¿no? Con esa mentalidad, no va a pasar nada, pues como si, ya estuve aquí, ya me pusieron medicina y todo, pues sí, o sea, realmente, ahorita ya voy, para cinco meses, de mis primeros síntomas, y para tres, de que salí del hospital, y las secuelas, siguen ahí, este, me encuentro a un 50%, de mi capacidad, como para hacer un esfuerzo físico, como para hacer ejercicio, como para caminar, como para, no estoy bien, tengo que andar a todos lados, con mi inhalador, porque me llega a faltar la respiración, o sea, yo, el subir un segundo piso, ya lo menté, de un primer piso, un segundo piso, al subir al segundo piso, yo ya estoy, agitado, como si estuviera dando un ataque de asma, lo necesito utilizar, tengo la secuela, de que el tiemblo, como si fuera Parkinson, pero no lo puedo controlar, o sea, no es algo que tú digas, empiezas, y ahí se quedó, hasta quien sabe cuándo, ahorita no, no me he revisado, apenas no hacer mi cita, con el, con el médico, porque lo anterior, por problemas se perdió, ya no me revisaron, ahora que no, este, pues sí, pues espero, me, me digan algo, algo positivo, sabes que, pues vas bien, vas a mejorar, pero, ya, en base también a mis terapias, que he tenido, porque me monitorea, via telefónica, con mis terapias también, que sí las necesité, porque realmente es algo, eso de la depresión, y cosas así, no lo puedes tratar tú, pensando, que se me va a quitar, alguien está deprimido, que es lo que piensa la gente, no, la depresión se trata, con un especialista, el que te sientas triste, el que te sientas enojado, el que sea lo que quieras, tienes que ir con un especialista, que te ayude, no es de que se te va a quitar, de la noche a la mañana, así que, eso me ha ayudado, y este, y lamentablemente, yo a mis 34 años, no puedo hacer mi vida, como una persona de mi edad, o sea, el que me canse, subiéndome un segundo peso, o sea, nunca lo hubiese pensado, ajá, sí, no podía caminar, una cuadra completa, ahorita, no sé si pueda dos, o sea, un bloque, no lo puedo caminar, o sea, el frío, ahorita ya 37, eso me duele, en los pulmones, a mí diario, me duelen los pulmones, en la mañana, es como si te agarraran el pulmón, y te lo jalaran, como hacia abajo, como hacia, es horrible, yo, lamentablemente, ya me acostumbré al dolor, a pesar de que sigo tomando medicina, para el dolor, pero es algo que, espero y desaparezca, y si no, pues hay que aprender, a vivir con ella, pero son esas secuelas, que quisieras borrar, pero, solamente, o los estudios médicos, van a decidir, si, o saber, si se me va a quitar, o si va a empeorar, o si, yo lo que tengo en mente, es que posiblemente, pues también, no dure en vida, como una persona normal, que no le haya pasado, lo que a mí me pasó, el coronavirus, porque lamentablemente, mis pulmones, están muy, muy, muy dañados, este, es feo, el no poder respirar, el frío, el dolor, el fatigarte, porque es que, es que es, no tanto como fatiga, sino que, el aire se te va, tú puedes sentirte, que es una cuestión, del coronavirus, o sea, los aparatos, pueden decir, no, pues tienes oxígeno, si, o sea, tienes 100%, pero realmente, la oxigenación, dentro de tu cuerpo, no tienes nada, es diferente, y este, y eso, o sea, eso sería como, de un principio, a un fin, como me pasó, o sea, la primera cuarentena, fue, en haber como, más o menos, reaccionado mi cuerpo, tuve otra cuarentena, porque la tuve, dentro del hospital, fueron otros 15 días, al salir del hospital, tuve que hacer, otra cuarentena, porque no podía estar, en contacto con gente, porque yo, posiblemente, tuve que tener virus, y mientras que sí, mientras que no, ahí me aventé, tres cuarentenas, o sea, y es feo, estar solo, encerrado, sin contacto, sin nada, y déjate tú eso, no poder hacer nada, no valerte por ti mismo, no poder trabajar, yo actualmente, y físicamente, no puedo trabajar, aunque tenga ganas, no puedo, o sea, imagínate, o sea, si camino, me canso, si, si, hay días, me esforcé, estas dos últimas semanas, queriendo hacer mi vida, un poco normal, lo que hice, fue lastimarme, mi rodilla, no, o sea, oh, otro síntoma que tengo, que es, que se lo tengo, desde, desde que ingresé al hospital, tal, ese, los médicos, me dijeron, que era por la posición, de estar sentado, mucho tiempo, que tenía, adormecido, tengo adormecido, de aquí, a mitad del muslo, de la parte anterior, hasta acá arriba, esto lo tengo dormido, como cuando te ponen, te anestesian, para los dientes, de una muela, así siento por fuera, o sea, siento que, bueno, que no se siente, ¿no?, este, tengo esta parte dormida, y, y pues no, realmente, la sensibilidad exterior, no, no, no la tengo, pero a la vez, muy, muy interno, siento como si me quemaran, con un encendedor, y a la misma vez, me picaran con la hoja, o sea, bueno, se siente horrible, los médicos, me dijeron, se te va a quitar, porque eso, parece que es, de que estuviste mucho tiempo, sentado, ajá, sí, pero ya tengo, tres meses, que salir del hospital, no se me quita, o sea, que eso, eso no es, pienso yo, pienso yo, que, que de, y eso no lo tenía, antes del coronavirus, no, o sea, que, que espero, y no sea una de las mismas secuelas, que me vayan a quedar ahí, pues por tanto, del oxígeno, y, o sea, espero que no, o que vaya a crecer, y que ya después, no la pueda mover, porque, porque el malestar que tuve, fue en mi rodilla, al querer hacer un poco de actividad, un poco más fuerte, pues lo que hice fue, nada más fue fatigarme, y lastimarme en mi rodilla, o sea, tuve que estar dos días, sin poder caminar, porque según yo, ya me sentía bien, ay, como me va a pasar algo, ándele, ajá, y ahora pues, tomo más precauciones, no, como si fuese una persona mayor, ajá, de, no de mi edad, de alguien de unos 65, 70 años, pienso yo, ajá, porque yo creo que ni una persona, de 45, 50, le pasa lo que me está pasando, o sea, yo creo que una persona, de 60, 70, y eso me da miedo, porque lo bueno que no fueron mis pulmones, pero yo en cuanto empiezo a tener un síntoma, de que el dolor, de que mis pulmones me duelen más de lo normal, dejo de hacer lo que esté haciendo, ya sé que esté platicando, ya sé que esté en la calle, ya sé que esté haciendo lo que sea, lo dejo de hacer, y ya es tiempo de ir a reposar, porque los mismos doctores me dijeron, cuando sientas esa, 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 esa fatigación, que te fatigas, ya, ya no continúes, o sea, o dile a la persona, sabes que yo no puedo platicar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, pero, es feo, es feo, y yo creo que una de las partes importantes, que, que a mí, a mí en lo personal me ayudaron, fue mi, mi fe, y mi religión, algo que tengo inculcado, desde, que era niño, y, la mayoría de los latinos, y en especial los mexicanos, tenemos esa parte, ¿no? Mucho catolicismo, cristianismo, cualquier otra religión, pero, la creencia de ese ser superior, creo que, la parte espiritual, para mí, es algo, muy importante, porque, es algo que, que trasciende, ¿no? y que, y que nos deja, y nos mantiene con los pies en la tierra, al saber que existe un ser superior, para mí es muy importante, ¿no? algo que me ayudó mucho, para, para mi enfermedad, el, el estar en ese momento, en ese espacio, en esa soledad, hay gente que no puede estar sola, que, que le da miedo, las, de la simple soledad, que no es mala, ¿no? sino que hay que saber, llevarla, hay que saber estar en ese, en ese, en ese momento, y algo lamentable de esta enfermedad, es que, tienes que estar solo, o sea, y es, es algo feo, porque hasta cuando te mueres, tienes que estar solo, uno a veces, por, por cultura, o por tu religión, o por lo que sea, pues, si eres, no sé, católico, quieres que te vele, ¿no? O está esta parte de la velación, pero con este tipo de enfermedades, es tan horrible, eso no va a existir, o lo que ya están haciendo, ¿no? Pues te velan, o te ven, pero pues vía Facebook, o vía algún streaming, pero pues eso, es feo, ¿no? Así que, que bueno, a mí, para mí, la parte, la parte espiritual, es muy importante, hay que creer en ese ser superior, apoyarte, y, y saber que en esos momentos de oscuridad, va a estar ahí contigo, ¿no? O sea, podrá, no estar tu familia físicamente, podrá estar, pero, pero tú sabes que, que mientras tú te acerques a tu fe, y a tu religión, pues vas a estar, vas a estar feliz, ¿no? Es contento, yo, es algo que me inculcaron desde pequeño, yo, gracias a Dios, estuve en colegios católicos, y esa, esa, esa parte de, de la religión siempre ha estado muy, muy en mí, Muy, muy, y eso de querer proyectarlo con otra gente, y ayudar a la gente, es padre, y es bonito. Cuando, cuando empezó la, la pandemia, en las primeras etapas, algo que escuché mucho con mis familiares, yo también crecí católico, le decía a mi mamá, por favor, porque no vives en la misma casa de mi abuelita, o mi tía, por favor, usen máscaras, y ella, empezaba a decirme que, que todo va a estar bien, que, que tengan fe, a veces, ¿qué le dirías a familias que, todavía no están tan seguros de cómo, se transmite la, el virus, y que, tal vez, dependen un poco, mucho en la fe, para, protegerte? Ok, pues, es un tema muy, muy difícil, esta, esta cuestión de, de la religión, pero, hay que, hay que saber, y, que, que este tipo de enfermedades, no por mucho, uno que, que crea en la religión, pues, pues, se va a curar, como tal, ¿no? Porque, hay, hay, hay gente que, que, nada más dice ser, eh, religioso, o en el sentido de los católicos, nada más porque te bautizaron, dices, no, yo ya soy católico, ¿por qué me bautizaron? Sí, pero, no es eso, ¿no? Es un poquito más, ¿no? Es, es algo un poco más, más complicado, que, 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 que hay que, que hay que vivir, que hay que experimentar, pero, pero, a ciencia cierta, hay que ver que, que esta enfermedad, se va a transmitir, eh, por, por, por el aire, por algo que esté, en contacto con, con la persona que esté infectada, y si, y si no nos damos ese cuidado, de utilizar lo que son las máscaras, lo que son, los guantes, lo que son, mantener las áreas limpias, con estas toallitas que tienen, este, pues el cloro, ¿no? Que ayudan a matar los virus, utilizar tu gel para las manos, este, pues, uno por mucho que tenga esa creencia, eh, religiosa, pues no se va a salvar, ¿no? O sea, claro que, que, que nuestro, nuestro creador, o la persona en la que tú crees, o en este ser superior, va a ser cosas, que ni tú mismo humanamente, vas a entender, sí, yo, yo, yo entiendo eso, y lo creo fielmente, pero, pero tampoco, pues hay que jugarle al vivo, y decir, ay, pues de todas maneras, si yo creo en Diosito, pues no me va a pasar nada, en el nombre sea de Señor, yo no me pongo nada, pues no, no, o sea, tampoco es así la cosa, ¿no? O sea, realmente hay que, hay que cuidarse, hay que, hay que mantenernos, que en sociedad, con, ponte el cubrebocas, simplemente, eso, eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y este, y la cuestión de, de la religión, pues sí, ¿no? Es padre, el, el tener esa, esa percepción de alguien superior, y, y que sepas que está contigo, ¿no? Y, y, y es padre también que, muchos padres o madres, te lo quieren inculcar, y a veces uno como adolescente, o como, como, como lo quieras ver, no quieren creer, ¿no? Porque lamentablemente, pues, pues también, no se enseña de la mejor forma, o las personas, las cuales representan a nuestra religión, tampoco son la mejor persona, ¿no? Pero, pero pues hay que recordar que también son humanos, ¿no? O sea, si no fueran humanos, pues bueno, o sea, nadie es perfecto, o sea, como ser humano, este, la vas a regar, vas a hacer cosas que no están bien, pero no significa que por eso ya todo esté mal, ¿no? O sea, es por eso que hay muchas, muchas religiones y sectas, ¿no? Porque hay unas cuestiones que no son, no son, no son totalmente una religión, sino ellas son sectas, que te llevan por un camino equivocado, ¿no? Pero, pero lo importante, pienso yo, es tener esa fe, tener ese, ese ser superior, y que te va a mantener sobre esa línea, ¿no? Y llevar, por ejemplo, nosotros en el sentido de los católicos, la Biblia, ¿no? La Biblia para mí es un manual que te sirve para muchas cosas, hasta para generar dinero, para estar bien en pareja, para estar bien en lo que quieras hacer, para hacer, tener un buen liderazgo, para, o sea, lo puedes ver de mil formas, ¿no? Hay un autor que se llama John C. Maxwell, que es un pastor, pero es, es, es cristiano, ¿no? O sea, yo soy católico, pero me gusta empaparme también de otras religiones, para también yo tener ese punto de vista, ¿no? Pero sabiendo, como lo hacen, él tiene una, una guía, que es de hecho la Biblia, pero de los cristianos, es un poquito diferente, pero él habla exactamente de liderazgo, y él enfoca totalmente su liderazgo, con la cuestión de, espiritual, y está súper padre, ¿no? Porque, a veces uno piensa que eso no tiene nada que ver con, con la religión, pero no, o sea, realmente si quieres ser, pues un buen líder, los buenos líderes llegan a utilizar ese tipo de libro, pues ya sea para ser bien, o para ser mal, pero la prueba está que, que existe, y que no por nada, también a nuestra religión, como católico, históricamente, la reconoce, no sólo una religión, sino que históricamente, está plasmada en diferentes lados, y te das cuenta que existió, y que pasó, y que sucedía eso en esos tiempos, así que no es algo que se inventó, y que haya salido cualquiera, lo creó, claro que no, o sea, en ese tiempo, ¿quién se iba a poner de acuerdo con alguien del otro lado del mundo? Pero, ay mira, para allá está un señor que hace milagro, así acá, no, porque es algo místico, algo diferente, una creencia, pues que, que pasó, ¿no? Ya está en ti, decidir si crees o no crees, ¿no? No quieren creer en, en religiones, como en Jesús, como en lo que quieras, nombre que quieras ponerle, a tu, a tu ser superior, pero si quieren creer en las otras manfadas, de que el virus no existe, de que te van a poner algo con el 5G, que es un chip, o sea, crees eso, y no crees en un ser superior, que te puede, ok, está bien, cada quien cree lo que quiere, pero, es esa contraparte de que por eso hay que estar bien informado, ¿no? Porque esto del virus existe, y, y recalco también, o sea, a un ser superior, también existe, pero es, es cuestión de creer en él, ¿no? Y si las familias, los papás y esto, lo quieren utilizar, como que con eso nada más, no te va a pasar nada, es mentira, ¿no? Porque este virus va a llegar por pulmoncitos, y te los va a destrozar, y, por mucho que creas en, en Allah, en Jesús, en, en la Santa Muerte, en quien quieras creer, ajá, te vas a morir si no te cuidas, sí, y si no cuidas a los demás, o sea, así va a suceder, sí, no recuerdo los nombres, como tal, de, de los recursos que, que, que recibí, pero no, fueron, claro que fue de mucha ayuda, ¿no? O sea, uno de ellos fue el recibir, pues, la parte de la, de la comida, que, que te monitoreaban, y te dicen, ¿sabes qué? ¿te encuentras bien? ¿qué pasa? ¿no salgas? ¿qué necesitas? Claro que uno hay que ser consciente, también, de pedir cosas que, o sea, esa ayuda, sí, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque a veces uno, quiere, pedir cosas que, pues, ok, pues, esa ayuda, pero tampoco es, es, es responsabilidad total, de que vayas a querer pedir cosas, extremadamente caras, que ni siquiera tú a veces compras, pero que las quieres pedir, ¿no? O sea, no hay que llegar a ser ridículos, que llegue, que sería la palabra correcta, o sea, agradecer, sí, que bueno, este el apoyo, gracias, se, 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 se tiene, y no estar con esa exigencia, pienso yo, de que, de que, ay no, mira lo que mandaron, ay mira que no sé qué, ok, hay gente que viene, que vive a peor en nuestros países, que es México, o algo así, y a veces se les olvida, ¿no? Y a veces ya están aquí, no es que ya estás en Estados Unidos, tiene que ser mil veces mejor, sí, pero te están ayudando, o sea, recibelo, o sea, y también si no lo necesitas, no lo recibas, porque hay de ver a alguien, que realmente lo necesite, y tú por nada más recibirlo, lo vas a terminar tirando, desaprovechando, y alguien que sí, en realidad lo vaya a necesitar, ¿no? Este, el apoyo que recibí, fue de yo estar en el hospital, y, y sé que, tan solo para sobrevivir, del esto del coronavirus, pues, pues es caro, o sea, el simple, el, 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 el medicamento, este Radisvir, cuesta 3 mil dólares, tan solo el medicamento, ajá, y imagínate, o sea, no sé si es solo por una aplicación, por cuánto, o sea, pero es caro, ¿no? El apoyo que yo recibí, fue, fue por parte, pues, de ustedes, que, que fue que, que el gobierno, pagó, que yo estuve con el coronavirus, en el hospital, y, este, y, pues, no, no tuve que pagar prácticamente, no, pues, realmente, nada, nada, de los 15 días que estuve ahí, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me pusieron, y, este, no, pues, estoy agradecido, ¿no? Porque realmente, al final de cuentas, dices, chin, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? O previo a eso, tú piensas que no hay nadie, ¿no? O como dices, ay, es que estoy solito, no, pues, estás solo si quieres, pero si ya, como que si le rascas, o como que si buscas, o como si esto, pues, la ayuda te va a llegar, ¿no? O sea, tampoco, este, va a ser por obra de Dios, ay, estás malito, ahí te va la ayuda, no, pues, no, o sea, hay que buscarle, ya cuando llegue, pues, ser agradecido, decir, ok, mucho o poco de lo que es, se agradece, ¿no? Y estar bien, y darle el buen uso, pero si fue esa parte de las, de la, de la despensa, y la parte de, del hospital, que yo creo es de, de lo más importante, porque, también si hubiera estado en el hospital, se hubiera muerto, ¿no? Y al final de todo, es una preocupación, que si a eso se lo sumas, de que estás triste, de que te deprimes, de que no, la vida no vale nada, mira como estoy, no sirvo para, no, pues sale peor, ¿no? Y luego sales con una deuda, pues creo que eso, peor, ¿no? O sea, te, te pone muy mal, ¿no? Pero, pero sí, en agradecimiento, pues es esa parte, ¿no? La, la de, la de la comida, y la cuestión del, del apoyo que se tuvo, este, hacia el hospital, ¿no? Y claro que, es una cadenita, ¿no? Ya a raíz de esa ayuda, pues llega la otra ayuda, que es la parte de, que recibo vía telefónica, ¿no? Que es, que es una ayuda psicológica, ¿no? Que, que se necesita, ¿no? Para, para poder estar bien con esta enfermedad. Y, y dice un buen punto, que a veces gente no quiere pedir ayuda, o tal vez no saben que existe ayuda, pero es importante, como dices, rascar, y preguntar. Sí, a veces, a veces el lengu de las personas, no, no, yo no lo necesito, o sea, pero si yo gano bien, y, y para qué, si eso, no, eso dejaselo para alguien que no necesite, o sea, ok, recibelas, y es, no pasa nada, o sea, a veces esa ayuda la ven como, como si esa ayuda solo la tiene que recibir la gente que es extremadamente pobre, o que no tiene para, no, o sea, hay que ser humanos, y hay que ayudarse uno con otro, y si, y si esa parte de tú la puedes recibir, y, y es un gesto que, que te va a ayudar, pues bueno, recibelo, ¿no? Y si no, pues también, no lo recibas, pero tampoco hables mal de ello, ¿no? O sea, no, no lo recibo, porque ellos son tal, pero son, son muy así, son muy asa, sí, pero entonces tampoco, por favor, no te quejes, porque no sirve de nada, y al contrario, ¿no? La gente empieza a, a, a tener esa, esa, esa mentalidad negativa de, no, eso ni ayuda, eso ni sirve, voy a hacer como que me enfermo, y al fin, de todas maneras, me van a ayudar, eso está malo, porque hay gente que realmente lo necesita, ¿no? O como en mi caso, que yo, yo, yo estando enfermo, eh, sabía de gente, que estaba enferma, supuestamente, o que sí, realmente estaba enferma, y de todas maneras, iban, y se da mucho, lamentablemente, en las tiendas mexicanas, que la gente estando enferma va, o sea, eso no está bien, ajá, y tú por lo que seas asintomático, y tengas el coronavirus, ay, a mí no me pasa nada, sí, pero posiblemente vayas, y vayas, a un viejito a comprar, y lo vas a matar, y tú no lo ves así, porque no, pues si a mí no me dio, ella si se muere, pues la mala suerte, no, porque seguramente, tienes papá, no creo que hayas salido de la tierra, o algo así, o sea, y posiblemente, si tú estás joven, ellos no van a estar jóvenes, y posiblemente, si alguien igual de responsable, que tú lo haces, pues, los va a contagiar, y pues si los contagia, posiblemente no la libren, y se muera, eso está feo, la nueva, hay una palabra, que se está utilizando mucho, que desea la gente, y muy trillado, algún momento, nuestra nueva realidad, nuestro, en un momento vamos a estar, a ver, espérate, o sea, nuestra realidad es esta, y no es que sea nueva, o sea, esto ya está desde el año pasado, a la gente se le hacía como que, ay, y en marzo, ya yo creo que, ay, para el verano, no, y en octubre, no, yo creo que en diciembre, ya no hay nada, ok, ya llevamos un año, y esta fregadera, parece que va para más, no, o sea, ni con las vacunas, ni con nada, o sea, creo que, que el miedo, pues uno no lo debe de, de extrapolar de esa forma, porque, porque no solo está el coronavirus, o sea, está el dengue, o sea, está el sida, no, que, que son enfermedades también muy feas, o sea, hay tantas enfermedades, que no solo el coronavirus, te puede dar, y si estás con ese miedo, pues nunca vas a salir de tu casa, no, o sea, porque o te da el coronavirus, o te da una gripa, o ya te, ya te picó, hasta un mosquito, no sé, un mosquito insignificante, ya te dio dengue, o sea, no, no puedes estar viviendo con ese miedo, y creo que, que una ayuda también es eso, lo vuelvo a recalcar, la parte espiritual, y el que esté con un ser súper, crea lo que quieras, pero, te va a ayudar a sentir esa confianza, en estar eso, y si no, pues ve con un profesional, porque, vuelvo a la parte de la, de la depresión, o sea, estás depresivo, o estás, tienes esa tristeza, tienes ese coraje, tienes esa cosa, que no sabes ni tú mismo qué hacer, no, pues me quedo encerrado, es peor, o sea, lo que hay que, lo que yo, la recomendación que yo puedo dar, es, busco un especialista, alguien que te pueda ayudar, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, no sé, qué tipo de problemas estés viviendo, qué tipo de problemas puedas tener, pero hay que buscar ayuda, o sea, eso no se cura solo, eso no lo puedes hacer tú solo, y a partir de ahí, ya darte cuenta, sabes qué, pues bueno, yo lo que no tenía, no era depresión, sino era otra cosa, o realmente, mis miedos, los estaba enfocando, porque, me daba miedo hasta el sol, o no me gusta cuando llueve, no me gusta, porque me pongo más triste, ok, hay que dar gracias a Dios, que estás vivo, ¿no? O sea, eso es uno de, de cuando sale esto del coronavirus, algo tan simple como el sol, te das cuenta que es algo tan bonito, tan mágico, ahora entiende uno a los viejitos, de, ay, por eso se ponen en el sol, y que cierran sus ojos, y, y disfrutan cosas, que tú de joven, no disfrutas, o se te hace tan, ay, el sol, ¿qué? ay, ¿eso qué? ok, no, lo que tienes que hacer, es ver el mundo, de una perspectiva, y una óptica totalmente diferente, y decir, ok, este, me siento mal, e identificar ese, ese malestar que tienes, y decir, ok, ¿qué tengo? Tristeza, enojo, coraje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oh, no, no tengo nada de eso, nada más me estoy haciendo unas ideas, porque vi algo en Twitter, o en Facebook, o en Snapchat, ay, no, esto está muy mal, sí, pero fue alguien que se le ocurrió ponerlo, que posiblemente lo que esté diciendo es una mentira, y ahí vas, ¿no? o sea, realmente por eso hay que checar todo lo que uno ve en dos, tres fuentes, para saber la realidad de lo que está sucediendo, no estar con ese temor, o sea, porque uno no puede estar viviendo con miedo, ni con miedo, ni temor, ni nada, al contrario, ¿no? Acércate con alguien, con un ser querido, con un amigo, con tu novia, con lo que tengas, platica, si no tienes con quien platicar, pues bueno, pues ve con el psicólogo, y dile, mira, tengo, no sé, o sea, haz algo que te haga sentir bien, y que a ti te guste hacerlo, para que no estar en ese, en esa depresión, o en esa tristeza, eso es lo que se puede hacer, porque de ahí en fuera, nadie más va a ir a tocarte a tu puerta, y decir, ¿cómo te sientes? ¿Está bien, no, mal? No, pues no, o sea, realmente necesitas mentalizarte, y decir, ¿sabes qué? Si en realidad quiero mejorar, voy a agarrar esta niña, voy a hacer esto, me voy a poner a leer, bueno, me voy a poner a ver mis series ahí en Netflix, o lo que servicio que quieras utilizar, para ver tus cosas esas, bueno, hazlo, pero no estar ahí, o también, este, estando, pues, dándose de golpes, de no, yo estoy malito, no puedo salir, no puedo hacer, y generando como esa lástima hacia los demás, tampoco está padre, ¿no? Porque a veces, la otra parte identifica que, nada más lo estás haciendo por generar esa lástima, y ay, pobrecito, y si se siente malito, ay, pero mira, le dio coronavirus, ay, mira, le dio esto, no, pues o sea, la vida hay que seguirla, y claro que te llegan afectaciones con el coronavirus, que te llegas a sentir, menso, que esa es la palabra, ¿no? Y, y a veces es imposible poder utilizar el GPS, algo tan común, o tan simple, que un videojuego, es complicado, ¿no? Pero hay que estar con, con esa mentalidad de, de ganas de, de crecer y de superación, para lograrlo. Sí, ¿nos puedes platicar un poco más de, los efectos que no fueron físicos, como, como dijiste, que era un poco, como traumático, escuchar todo eso, las máquinas, y mucho estrés, me imagino, ¿nos puedes terminar un poco más de eso? Ok, yo asimilé toda esa parte, mental, hasta después que salí del hospital, acababa de cumplir exactamente dos meses, porque ese día tuve sesión, vía telefónica, y este, y platicábamos ese tema en particular, y, y hasta ese día, después de dos meses, de, eran cuatro meses cumplidos, ya desde los primeros síntomas, dos meses haber salido del hospital, y apenas me había caído el 20, como decimos muy coloquialmente, los mexicanos, de que, de que algo no estaba bien, de que las secuelas, ahí estaban, y de que todo el trauma que tenía, de las máquinas, como el, 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 el que llegaba a la enfermera a las siete de la mañana, todos los días a sacarme sangre, como así, porque tu plasma lo utilizan para gente que está enferma también, como tú ya te recuperaste, pues te sacan plasma, para la gente que está más grave de coronavirus, sirve como tal, ¿no? y aquí ya parecía, pues drogadicto, con todo esto súper morado, y a veces, que no te encuentran bien la vena, que pues ya tanto, pues bueno, dices, ok, pum, pum, pero malo totalmente con eso, ¿no? la parte de que odio las agujas, este, ese, ese sonido de las máquinas, llegaba un momento en que, te regresaban, o estabas dormido tranquilo, y no, yo, yo pude dormir bien, 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 al salir del hospital, como a las tres semanas, ¿no? en esa tranquilidad, porque me daba mucho insomnio, o sea, me levantaba, y ya no podía dormir, me levantaba, dos, tres de la mañana, porque era como cuando estaba yo en el hospital, o sea, que me desmayé, me despertaba, y ya no me dormía, y eso me pasó mucho, ¿no? o sea, yo seguía tomando, y cuando salí, me recetaron Tylenol, mi inhalador, eh, un jarabe, extremadamente fuerte, para, para cuando empezaba a toser, junto con otras pastillas, y eso me ponía de un humor, horrible, actualmente, si me lo llevo a tomar otra vez, es, es feo, porque, gracias a Dios, identifico que estoy mal, pero es el mismo medicamento, y si a eso le sumas el medicamento, que ya me habían puesto intravenoso, horrible, así que, que esa experiencia, de estar en el hospital, todo ese tiempo, no lo asimilé, hasta los dos meses después, que me di cuenta, que estas secuelas, no se me iban a quitar en semanas, sino en meses, y, y yo mentalmente dije, pues yo conociendo mi cuerpo, y todo, ya como voy evolucionando, finales del 2021, posiblemente, ya esté bien, que unos dicen, exageras, no, no, yo conozco mi cuerpo, y sé que, posiblemente, ya no me hago mentalidad, no, a mediados de año, no, eso es mentira, es mentira, yo sé que posiblemente, ojalá y Dios quiera así, no, pero no lo creo, muy viable eso, así que va a ser posiblemente, a fines de año, eh, mentalmente, me sentí muy mal, el día que, que pude manejar, porque, agarro el celular, pongo el GPS, y yo tengo, un hobby, que es el de, el de, poner imágenes en Google Maps, como local guide de Google Maps, y este, y es algo que, lo puedo hacer en segundos, podía hacer en segundos, o sea, de algún lugar, de algo, posteas, lo pones, segundo, después del coronavirus, intento hacer eso, utilizar el GPS, me costaba mentalmente, concentrarme, para manejar, para ver el GPS, y si quería hacer ese posteo, que te digo de Google, era casi imposible, o sea, llegué a tardar hasta 5, 10, 15 minutos, en hacer algo que hacía en segundos, yo dije, esto no está bien, y dije, tengo que seguir, agilizando mi mente, dije, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y bueno, es fecha que no puedo, hacerlo como en mi normalidad, pero, ya lo logro hacer un poco más fácil, algo difícil, los videojuegos, algo que yo dejé de hacer, hace algunos años, porque pues, ya crece, ya eres más profesional, ya estás, ya estás grande, ya no puedes estar, 7 horas jugando a Xbox, pero ahora yo lo tomé de terapia, y dije, debo de jugar, ¿por qué? porque cuando temblaba, mi hermano me prestó su Switch, no pude jugarlo, y me enojé, lo aventé, dije, no puede ser posible, y dije, no, debo de poder, ok, y agarré de Xbox, y empecé a manipular el control, no podía, o sea, juegos, que son realmente fáciles, o que puedes jugar, no los podía, deja tú manipularlos, mentalmente, concentrarme para jugar, y así, y me espanté, dije, ya que de todo menso, o sea, ya esto no se me va a quitar, y me dice, mi, la persona, que me monitorea, que me da mis sesiones, vea telefónica, pues realmente, pues, tu mente, apenas ahorita, se está concentrada, en cosas principales, como es eso, ¿no? Algo más motriz, como jugar, como pensar, este, porque tu mente, se enfocó en sobrevivir, o sea, tú estabas en el hospital, sobreviviste, pasaste este trauma, pasaste lo demás, sí, pero tu mente, no se concentraba, en que voy a escribir, o voy a agarrar una computadora, o sea, era algo, porque, porque no era, algo primordial, ahorita, ya lo estás haciendo, y tu mente, le está costando, porque estuviste, grado de muerte, o sea, ya estuve muy grave, grado de muerte, que, que es muy feo, muy difícil, y me dijo, y ahorita, que bueno, que ya lo estás intentando hacer, y medio lo haces bien, a mí, todavía, no intento utilizar una computadora, porque, me gusta, yo por mi profesión, me gustaría hacer algún plan de negocios, algo en la computadora, pero mi mismo temor, es, y si no puedo, y si mentalmente, no estoy todavía preparado, o qué tal, si ni siquiera lo puedo hacer, y, y, y es también un autoboycott, que no está bien, hacerlo en mi persona, pero, pero que aún, a este grado, ya después de cumplir, ya casi cinco meses, me da miedo, el no poder, siquiera lograrlo, o hacerlo, pero, pero bueno, sé que, hasta cierto punto, lo voy a poder lograr, y, y es esta parte, el querer, seguir superando, seguir haciéndolo, porque ahorita, me encuentro, con un 50% de mi capacidad, mental, física, y como quieras ver, ¿no? Este, pienso yo que, que si, lo podré lograr, pero, pero en este momento, pues no, no es fácil, es muy difícil, y, y recalco que, que si es necesario, tener esa ayuda, esa ayuda psicológica, esa ayuda mental, porque uno solo, es difícil, es difícil, y más yo, por ejemplo, a mis 34 años, decir ok, quiero realizar esto, no pude, quise hacer un poco más de ejercicio, ya me lastimé, quiero jugar un videojuego, y no puedo, porque, mentalmente, ya me mataron, porque no pude reaccionar, tan rápido, como lo hacía antes, ¿no? Y dices, wow, o sea, esta enfermedad, si te deja secuelas, primeramente, ellos se te quiten, pero, y si no se quitan, hay que aprender, a vivir con ellas, ni yo mismo sé, se me van a quitar, no lo sé, pero los mismos médicos, me dijeron, pues no sabemos, es una enfermedad tan nueva, o sea, nadie sabe, o sea, ya como yo, pues van a decir, bueno, mira, ya tú, como otros 10 mil, les pasó lo mismo, bueno, ya pasa esto, pero es una enfermedad tan nueva, que yo estoy a espera, de ir a mi cita, con el médico, y me digan, sabes qué, pues, posiblemente esto, así se quede, tu pie, posiblemente ya nunca más lo vuelvas a sentir, vas a poder caminar, pero pues con eso dormido, bueno, ya qué, no, hay que enseñarse uno a vivir con lo que uno tiene, no, ya sea mucho o poco tiempo, pero sí es, es difícil, es una mentira decir que es fácil, que eso no es cierto, pero hay que buscar esa ayuda, no, y apoyarte también con la parte, con la parte familiar, si es que la tienes, hacerlo, no, o amigos, que a veces esos amigos también se vuelven más como familia, y hacerlo. Ya, me gusta mucho eso, lo que dices de, de agarrar apoyo de la familia, de los amigos, y también te escuché como tienes tu propia esperanza, tienes consejo para familias que tal vez están pasando por algo similar, o cómo le das esperanza a sus familias. La cuestión aquí, regreso a la parte espiritual, y también el, el, el tener esa automotivación, porque tal vez si tú no te quieres, o sea, carajo, o sea, quién te va a querer si siempre te estás quejando, si siempre todo está mal, si me da miedo salir, si me no sé qué van a decir, ay, no Diosito, la gente tú mismo los alejas, o sea, no es necesario ser mala persona, sino con esa actitud negativa, la gente solita se te va a alejar, creo que es internamente el ser consciente y decir, ¿sabes qué? Me estoy mal, ya sea que estés solo, ya sea que estés en pareja, porque estar en pareja es extremadamente complicado, pero, pero identificar, ¿no? Los errores que uno tiene, y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Ir con un especialista y decir, ¿sabes qué? Pues, si tienes una mala relación en pareja, pues ve con, tome en terapia en pareja, dale en pareja, ¿quieres solucionar, quieres salvar ese matrimonio? Hazlo, busca ayuda, o sea, ¿estás solo? No, no estás solo, estás solo porque quieres, o sea, acércate a Dios, acércate a amigos, no tengo amigos, bueno, descarga una aplicación para ver si encuentras amigos, bueno, descárgate Tinder, descárgate, ok, no lo quiero, hay mil formas, ponte a ver Twitch, ponte, descarga Snapchat, ponte, no sé, ve, ve, escucha podcast, o sea, algo que ayuda mucho es eso, ¿no? A veces estás solo y dices, ok, pues, ¿qué hago? bueno, en podcast, el que tú escuches a una persona, eso también te ayuda, aunque no te esté hablando, entonces está hablándole a mí, lo escuchas, algún tema que te interese, que te interese la religión, que te interesa los negocios, que te interesa, no hay los crímenes, que pollo, bueno, ve los crímenes, o temas en particular que te gustan, te gustan los autos, ve los autos, te gusta que los animales, pues ve algo de animales, algo que te motive, algo que te, que te enfoque y digas, ay, no, pues qué padre, no estoy solito, realmente no estás solo, o sea, el que esté solo, pues es, es muy subjetivo, ¿no? Muy de cada quien, bueno, estoy solo, pues sí, pero, ¿por qué? ¿por qué dices eso, no? O sea, acercarse también a esa parte espiritual, creo que, te enriquece mucho, y voy a lo mismo, ¿no? Cualquier religión, no porque yo sea católico, ah, vuélvete católico, no, o sea, vuélvete cristiano, vete, pues no sé, con, con, con alguna creencia que tú quieras creer, y eso, creo que, que en lo particular te va a ayudar mucho, va a ayudar mucho a crecer como persona, a no estar solito, que no te sientas solo, y ya si tienes la contraparte de que, pues sí, yo tengo a mi familia, y tengo a mis hijos y todo, pues bueno, qué, qué maravilloso, ¿no? El poder tener un hermano, una hermana, que a veces no es la mejor relación, porque, pues existen problemas como en todas las familias, pero, pues hay que conllevarse, ¿no? Conllevar esa relación, y pues, pues no pensar que está solo, ¿no? De ahí.